Música 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 Ma come si fa? Ma come si fa? Música 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 Poi non credi che sia tutto Che quello sia corrupto? Música 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 ¡Namó! ¡Babra del Portillo! ¡Segundo! ¡Morra señala! ¡Cinco Iván! ¡Babra del Portillo! ¡Babra del Portillo! ¡Babra del Portillo! ¡Soran de markeño, a chata yudá! ¡Soran de navajá! ¡Soran de navajá! ¡Soran de navajá! ¡Babra del Portillo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!